Si me gustas, te lo voy a negar Eres linda, cualquiera puedes opacar Esos ojos son los que me vuelven loco Tu carita, no me canso de mirar Como vibras, me encanta, me fascina Tú muy linda, eres la chica más bonita La blancura que brilla en tu sonrisa Iluminas aunque esté nublado el día Salir a viajar y tomarte la mano Llegar a pueblitos, a lugares mágicos Donde veas atardeceres, disfrutemos de placeres Y darte lo que tú te mereces Derrota, no me voy a retirar Voy por ti, yo te quiero conquistar Mi intención es quererte enamorar Y que dure toda una eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!